Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos en lo que viene siendo, suena o suena esto, está de vuelta Quarkraft, chicos, quería informaros de que Quarkraft está de vuelta Y bueno, voy a saber más o menos las modalidades, las están poniendo poquito a poco, vale chicos, así que por ahora tenemos lo que viene siendo Skywars y Factions, vale chicos A ver, si nos metemos por ejemplo en Skywars, no hay mucha gente ahora, vale, porque bueno, son las 5 y pico que estoy grabando esto y ahora mismo no hay demasiada gente Ostras, ya están aquí abriendo cositas, que están abriendo Y bueno, pues está de vuelta con, bueno, aquí tenemos un moderador, está con Skywars, está con Factions y bueno, hay poquita gente pero no sé No sé si dará como para jugar alguna partidita, a ver si, es que aquí tampoco estamos demasiados, no sé si todos van a querer ir a Japón, todos a Japón Venga, a ver, a ver si esto empieza con todo el mundo entrando a Japón, tampoco hay, venga a ver, Japón, Japón, Japón A ver si se apunta el hombre este, y nada, es simplemente para ir probando esto un poquito, vale chicos, yo lo he estado probando Y la verdad es que, no sé, cero lag, tal, bueno ya sabéis como Quarkraft, con lo que sé siempre Aquí tienen los kits, vale, tenéis de todo, yo me pillo siempre el acorazado para que, bueno, pues para que si me hacen focus A ver, modo normal, si me hacen focus, pues que no puedan hacérmelo tan fácil Aquí tenéis un poquito cada set, vale, lo que la partida empieza en breve Y bueno, pues aquí tenéis, le dais al pauso un momentito si queréis ver cada kit Uy, 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 que empezamos ya Al final mirad, eh, seleccionar reliquia ¿Qué es esto? Acorazado, ¿no? Seleccionar reliquia El TNT que lleva, el TNT que lleva Obtiene dos de TNT y una de TNT mágica Obtiene una perla de Ender Ah, en modo extremo, vale Esto tiene unos modos muy extraños ahora Eh, pantalón y pechera, no nos dan Mira tú que bien De la pechera que me dan me toca esta, me toca esta Tengo un pico para, bueno, un pico no, una espada para pegar Vale, chicos A ver, vamos a jugar Pues mira, chicos, al final sale una partida de Skywars Que quede como, quede si gano, si pierdo, si muero el primero, si muero el último Da igual, así tal cual, ¿vale? A ver, es para que lo veáis Para que vuelveáis que Warcraft está de vuelta, chicos Que volverán a ver directitos en no premium Porque la verdad es que donde hacía los directos y tal me gustaba, la verdad es que sí Pero no era esa diversión, como decía que está en su vídeo No era esa diversión Que te hacía querer volver y volver y volver y volver Era, bueno Estaba bien, se podía jugar bien Pero no mucho más Vale, a ver esto Y a ver, a ver, a ver ¿Dónde está la gente? Porque por aquí, no sé yo si hay gente Pero por aquí sé yo que sí que va a haber Así que Vamos a ir con mucho cuidado Un momento, allí hay un puente ya hecho Ostras, están haciendo puentes, tío Voy a ver si puedo Eh, me va a ver el hombre este, me va a ver Hola, compañero Bueno, pues me piro para el otro lado Si me piro para el otro lado, compi ¿Me vas a venir a... ¿Vas a venir a matarme o no vas a venir a matarme? Me voy para el otro lado mejor, chicos ¿Qué dices, chaval? ¡Camilo! ¡Camilo, José, no sé qué! Ven aquí, dispárame ¡Dispárame! ¡Pero dispara, desgraciado! Te tengo que provocar A ver, te provoco un poco Ven aquí, hermoso A ver, que por aquí están pasando ¿No? ¡Eh! Que te caes Cuidado, que te vas a caer Que te vas a caer ¡Uh, Dios mío que se cae! ¡Uh, Dios mío que se cae! El hombretón este de mi vida Que se me cae el hombre Al vacío Vale, ¿este qué? ¿Qué voy a hacer? Como que me piro por aquí ¿Vale? Ahora de... ¡Ahí que me voy! ¡Ahí que me voy! ¡Ahí que me voy! ¡Ahí que no me ven! ¡Ahí que lo pillo! ¡Ahí que lo engancho! ¡Ahí que lo engancho! ¡Oh, qué suerte que ha tenido! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Venga, ven aquí! ¡Tú ven aquí! ¡Va a pillar! ¡Qué suerte que ha tenido un chaval! ¡Irse para atrás! A ver si viene... Chicos, decir que se puede pegar Como la 1.8 ¿Vale? ¿Se puede pegar así rapidito? ¡Oh, pero tú no! ¡Tú ven aquí! ¡Tú, tú, tú! ¿Qué haces ahí? ¡Epa! ¡Sal ahí! ¡No te escondas! ¡No te escondas! Vale, chiquillo Muy bien, uno menos Ahora por fin puedo pasar yo Donde quería pasar Vale, 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 vale Y vale Perfecto, chicos Se puede pegar como la 1.8 Más rapidito Aunque luego retroceso Creo y esas cositas Me parece que es Más como... No sé, es una mezcla Es una mezcla Entre 1.8 y 1.9 Vale, a ver Tengo que ir probando Para averiguar Qué cosa es cada una Que tiene De 1.8 cada cosa Y de 1.9 cada cosa Vale, tú si me pongo aquí Si me pongo aquí, tú Vas a tener un poco más complicado ¿Aquel de allí qué hace? Vale, aquel de allí no tiene nada Vale, de momento no tiene nada Me refiero a que no tiene puente hecho Vale, ahora me caeré Uy, Dios mío Vale, 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 vale Perfecto, sí Sí, Ender guapo Vas a pillar Vas a pillar Ender guapo Por más que no quieras Eres muy pesado Eres muy pesado, eh Eres muy pesadete haciendo eso Madre mía Ya empezamos con que no se puede No se puede tirar para adelante Porque aquí la gente tira Bolita de nieve Pero vamos a llegar a él ¿Cómo que Camilo? ¿Eh? ¿What? Ahora pone que ha muerto por mí No sé si será un mensaje recordatorio Porque como sea eso No lo entiendo Vale, a ver, a ver, a ver Hermoso, a ver Ven aquí, hermosete Lo que no quiero es Joder, tío Pero tira todas las malditas bolas Que tengas ya Vale, a ver Me parece maravilloso Que tire bolas de nieve Porque se has acojonado ¿Vale? Sí, sí, sí Y tú puedes tirar todas las que quieras Tú puedes tirar todas las que quieras Que yo te lo respeto Pero tú también me vas a respetar a mí ¡No, no, no! Ahora he tenido suerte yo Todo hay que decirlo Cuando tienen suerte ellos lo digo Cuando tengo suerte yo también lo digo Eh, 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 eh Bueno, pues nada Yo sí hago esto Pequeño Y luego se va a poder tirarme Vale, vale, vale Ven aquí Vale, vale Está en pelea, chicos Está en pelea, está en pelea, está en pelea Está en peleita linda Así que vamos a ir un poco a la rapi A la rapiña que se dice aquí en mi pueblo Ven aquí, hermoso Vas a pillar, vas a pillar, vas a pillar, vas a pillar Sí, tú por lava Tú por lava, me da igual Tú por lava que vas a pillar igual Toma, chaval Vale, perfecto Y aquí donde la lava Ala, arreglado ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices, loco, chaval? ¿Qué dices, loco, baño, este? ¿Qué dices, loco? Que va a venir a pegarme a mí Ahí a flechearme Pim, pam, pim, pam Como cual ratilla aquí Que recibe flechazos, ¿sabes? Que va de diamante encantado entero El hombre Vale, este también tenía pantalón encantado Ven aquí, hermosura Uh, Dios mío Lo que casi pillo Lo que casi pillo no tiene nombre, chicos O sea, ha venido súper rápido Y súper bien, la verdad Y me ha flecheado Todo lo que le ha dado la gana Pero no ha conseguido matarme Vale Eh, eh, eh Madre mía, ¿quién queda? Yo y él O sea, ¿quedamos nosotros dos solos? Oh Vale, perfecto Es lo que quieres Ah, yo sé lo que quieres ¿Quieres? Voy a ponerme aquí el pescaete Tú quieres que yo vaya Para girarte Está vigilándome con F5, chicos Se está haciendo que tira cosas Vale, vale Lo guapo es que pone la vida que le queda Mira, pone que le queda 8 Pone que le queda tal A ver, a ver si tira para allá Up Vale, flechazo Si consigo darle algún flechazo más Le quedan 5 de vida, chicos 5 corazones Madre mía, tío Pero sal de ahí Ratilla Vale Uno más y muero Uno más y muero Le queda nada Ah, no, no Ha recuperado vida Me cago en él Mil millones de veces Ven aquí, desgraciado Aparece Es que veis Ahora voy a ir por el puente Y me va a matar Me va a tirar en el puentecillo Pero yo voy a ser más listo Y me voy a hacer protección En el puente Ahí, mirad Eso ya no le gusta Eso ya no le gusta Que me lo haga, ¿ves? Eso ya no le gusta Porque sabe que así no me mata Tírame flechas Que me había quedado sin compañero Porfa, vale He saltado justo ahí Vale, vale Tírame más Que no me llega Que no me llega para Jejeje Ven aquí, compañero Up, up Nada, 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 chicos Nada Vale, voy a dejarme esto aquí Uy, he quitado el móvil de sitio Porque estaba muy en medio Y no quiero que haya interferencias tampoco Vale, a ver, chavales Madre mía Este hombre Digo yo Al final no voy a jugar Ni partida de Taiwan Ni nadie Al final me hago una partida Larguita Y encima llego hasta el final ¿Sabes? A ver, hermoso Tú sigue tirando flechas Todas las que quieras Y yo no tengo problema por eso Tú puedes seguir tirando Todas las que quieras Que yo Voy a estar aquí a por ti Voy a estar aquí a por ti A por ti, a por ti, a por ti A por ti Uy, va, chaval Vale, vale, hermoso Vale, hermoso Te quedas tú ahí Yo me voy para arriba Yo me voy para arriba Uf, uf, uf Yo me voy para aquí Eh, no, 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 tío No, 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 no Ta, 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 ta No, 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 no No, voy a morir Voy a morir, chicos Cagada mía por ponerme aquí No tengo ángulo de esquivar No tengo ángulo para esquivar flecha aquí Vale, vale, vale Y muero, chicos Muero, vale Pues GG me ha ganado él He hecho el gilipollas al final He hecho bastante mal, la verdad He dado un poco de pena No sé por qué me metí en el puente, la verdad Para esquivarlo En vez de seguir pegando Le imagino Que le he visto la espada de diamante Y yo con la de madera encantada de mierda Y he dicho Guau, aquí voy a pillar Vale, chicos Pues bueno, aquí tenemos Hombre, aquí nos encontramos AJGamer Nos encontramos por aquí Hombre Hombre, ¿quién hay por aquí? Pues nada, chavales Que aquí os dejo Bueno, lo que viene siendo Warcraft Hemos probado la modalidad de Skyward Ya sabéis cómo va la de facciones, ¿vale? Así que no sé yo si hace falta También la prueba y tal Ah, y por cierto Tienda de juegos Reliquias Skyward Aquí está para compraros los kits ¿Dónde estaba lo otro? Cosméticos Mascotas Mirad Tengo un Charmander de mascota Ja Hay mascotitas Ahora súper chulas Un Charmander Tengo por aquí también, pues Tengo un Pikachu Y bueno, lo típico De que se puede evolucionar Ven aquí Clic derecho Pikachu Evolucionen Montar y renombrar Evoluciona Raichu Pumba Raichu Está súper chulo la verdad, chicos Espero que os mole Mira que quieren foto Venga, me voy a quedar aquí Para que se hagan fotos si quieren Bueno, chicos Que espero que os mole Porque eso significa Que va a volver a haber directitos De que vamos a hacer directos No premium a tope Y podremos, pues Estar más rato juntos En Warcraft Que sabemos que es un servidor Que nos mola a todos Que siempre nos ha molado Y seguirá molando Y nada, chicos Lo dicho Espero que os mole Y ya sabéis Reventar el botón de like Comentar Y suscribiros Nos vemos en siguientes vídeos Adiós Adiós Adiós